Muy pero muy buenos días, efectivamente a tu pregunta, como sucedió el viernes pasado en Córdoba, este lunes en Buenos Aires y en gran parte de Argentina. Hay nuevos precios sugeridos desde Capabinque, la Cámara de Panaderos de Villa María, a partir del día de la fecha, nos incomoda mucho, no nos gusta decir un aumento, pero nosotros lamentablemente no somos los formadores de precios, pero tenemos que dar la cara, porque todas las materias primas aumentan, pero nadie da la cara, nosotros los panaderos tenemos que salir con un incremento y quedamos como los malos de la película, pero en fin, nosotros somos también víctimas de las circunstancias inflacionarias que estamos viviendo y que no nos queda otra que trasladar a los precios al mostrador y al reparto. Te cuento que los últimos 15 días hemos sufrido en costo de producción un 18-20% de aumento y en materia de primas un 20% de aumento. Y si lo sumamos desde el 17 de noviembre del pasado año a la fecha, que fueron los precios sugeridos nuevos el 17 de noviembre, el aumento ronda el 35% y con estos aumentos es así insostenible la situación. A partir del día de la fecha, los precios sugeridos son pan francés 210 pesos el kilo, pan minión 230 pesos, los criollos comunes 400 pesos, los criollos de hojaldre 480 pesos, facturas comunes 50 pesos la unidad y facturas especiales a 60 pesos la unidad. Repetimos nuevamente, nos incomoda y no nos gusta a nosotros los panaderos salir con un incremento, porque sabemos que esto pega donde menos tienen y a las familias más numerosas, pero no nos queda otra alternativa, así que mil disculpas a la sociedad en nombre de Capabines, todos los panaderos de Villa María, pero tenemos que dar la cara al aumento, pero los que nos aumentan a nosotros nadie da la cara, por eso siempre quedamos nosotros, como decía recién, como los malos de la película, pero lejos de ser así. También nosotros somos una víctima de este sistema inflacionario que nos lleva a tener un nuevo precio sugerido. También hay que remarcar, como lo hizo en Córdoba Capital un informe de la voz del interior, la ilegalidad en Córdoba Capital es del 40%. Esto no es un informe oficial, es no oficial, es un informe de la voz del interior publicado la semana pasada. Y cuando hablamos de ilegalidad, hablamos de esos carteles de pan que encontrás en algún lado 80 pesos, 70 pesos. Entonces, tenemos también que competir con ese mercado deslegal, ese mercado ilegal que no hace otra cosa que perjudicar este sistema, porque cuando es algo ilegal no tendría que suceder así. Pero bueno, tenemos que también nosotros en Villa María, cuando uno encuentra un cartel a esos precios, es porque ese pan no es legal.